¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que por cierto, ya creo que ya muchos sabréis lo del Team Sandalius Lo del Sandalius Team Que ya está hecho y ya pues, como yo soy el líder Bueno, a los miembros del clan nos hemos inscrito en un torneo Que vamos a hacer dentro de poco Y el sábado, el sábado a las 6 Bueno, dejaré el canal del Team en la descripción Porque tengo Y el sábado a las 6 O antes, para practicar un poquillo Haré directo porque jugamos contra un Team que se llama Team Delirio Pero eso no, eso es amistoso No es parte del torneo Es solo que queremos echar un amistoso contra ellos El torneo Es solo también para los que me sigan por Instagram y demás Siempre lo verán porque siempre haré historias Y cosas así Bueno, que pasa La meta de likes en este vídeo Son 5 No, 5 no Vamos a echarle un poquito más 12 Ahora es que he estado aquí 6 hijos Y siénteme con los dedos, ¿cuántos? Hola chicos, la meta de likes son 20 Pues si todos estáis dando mucho apoyo a los vídeos y demás Pues por eso, 20 esta vez Que mirad por cierto Aparte de tener esta skin También tengo esto A pan ya para tener las dos habilidades estelares Una de las dos Bueno Lo del Team Lo del Sandalos Team Como ya he dicho Estamos pro Bueno, ya está entero Porque ya somos 10 Os dije que serían 8 Pero al final Van a ser 10 Y no va a ser equipo A y B No Va a ser Va a ser por convocatoria y demás Como ya os he dicho El sábado a las 6 Jugamos a Ballon Brawl Contra el Team de Lirio Que va a ser al mejor de 3 Va a ser al mejor de 3 Es decir, el que gane dos partidas Ha ganado Que el torneo Por cierto Que esto Esto lo tenía otro rato en la cabeza El torneo Va a ser Eliminación Es decir Que si perdemos A tomar por culo del torneo Nos vamos Con lo cual Hay que ganarlo Las cosas que nos toca Con un Team De primera Bastante fuerte Que Pues para jugar Contra ellos Tendremos que poner Tendremos que jugar Los mejores Pero los mejores Los mejores De clan Y pues Eso Que vamos a necesitar Mucho apoyo En el con Mucho apoyo Gracias Con vosotros En el Instagram En Youtube Para que el Team Sandalius Crezca Por decirlo así Bueno Espérate Que Tanto enrollándome Con el Tanto enrollándome Con el Team Sandalius No estoy comentando El vídeo Como veis Me he metido En Caza Estelar Y Para jugar Con Penny Porque Que Si Si tengo una skin Tío Lo Además También Me la he comprado Porque pensaba Estaba Siguiendo ahorrando Panita Shiba Lo que pasa Que Al final Me lo he pensado Mejor He dicho Mejor Paso De Nita Shiba Y Me he comprado A Penny Coneja Y Segio Por 49 Gemas Ha comprado A Carl Temerario Estaba De oferta En la tienda Tenía Mucha suerte El Niño El Niño No me da Cuenta Que Tenía Tantos Glifadores 500 Tengo Dios Sería épico Que me te pase Un Brawler En Video En Video Sería Eso No se No se No se No se No se No se La tienda durante unos meses o quizás años no se sabe y ya sabes cuándo podemos cuando va a poder jugar porque estoy diciendo va a tardar meses o años en poder jugar de nuevo hablo está como la play no crea y que es un laboral está madre mía vaya porque lo se lo ha dejado tocaditos que si no ya que ni coneja que cuando juegas por ejemplo con una skin te da la sensación de que como que eres mejor con él con esa skin que no lo sea pero te da esa sensación gracias no el rock el bro nada que no nos mate un uf 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 que buena uf que me han matado que bien que contento estoy yo de la vida bueno si campean a ellos y yo mientras los mato mejor vaya si no me matasen a mí sería otra cosa vamos bien good game vamos allá ahora me toca algún día un brawler en un vídeo o un directo y ya sería sería madre mía yo me pondría aquí y no sé ni para qué se vuelve vale no sé a vosotros pero a mí me molesta el tener que jugar estos modos tío a la aniquilación al caza estelar tío me da mucho 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 por saco y jugar no me gusta es que no me gusta pero necesito como necesito la habilidad te la huila la la sale ahora hostia me carga uno en el medio no creo que sea lo mejor el mejor sitio para estar y dios tío venga ya vienen todos por mí joder macho viene todo el mundo por mí es que es lógico teniendo las que tenía y por cierto ese darle a mí no me mata teniendo las que tenía y inventó el medio no creo que saliese vivo de ahí no tío venga ya sexto no 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 sexto no tío que no gano no tío tío que si no no gano ficha hoy si la medalla te la venga cuarto bien macho y ese está muerto no claro estaba clara clarísimo se moría fuentes de una técnica no no la riles sé que se va a tirar a por mí pero es que necesito ya por gente porque como más adelante en ahora no ahora no ahora no ahora no vamos no la he matado él que cabrón la he matado él no a una pues hasta que no la consiga no voy a parar bueno como ya os he dicho dejaré el instagram y el canal de youtube del team de sandalios team aunque no haya grabado ningún a ver eso el sandalios team si el canal de youtube es solo para los directos es decir que cuando cuando por ejemplo además os tenéis que no tenéis instagram porque es que si no en el instagram siempre diré jugamos este tal día a esta hora para que os podáis matar en el directo y demás vaya 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 mierda y como he dicho pues jugamos contra un team que la gente decía que es más o menos así porque han hecho por ejemplo un vídeo de youtube diciendo cuáles son los enfrentamientos y la cosa es que nos ha tocado como por decirlo así un team que nadie quería jugar contra él porque dicen que es buenísimo por eso digo de que tenemos que elegir a los mejores así que queremos ganar aunque no van a ser más buenos por cierto que gane se llevas un premio le llevan un premio a casa no tío venga ya no estoy matando a nadie que mala suerte tío si es que no tengo a nadie ah claro y encima se pone dispara venga tío venga no no puedo acabar encima me matan tío no y esto no me va la mierda de los anuncios no quiero dios que sodilla aplicaciones bueno chicos pues hasta aquí os dejo el vídeo espero que os haya gustado darle like y suscribiros y activar la campanita adiós